Amigos, una guía para niños por Trey Amigo. Tipos de amigos. Un amigo es bueno. A un amigo le gusta estar contigo. Un amigo te hace feliz. ¿Quién puede ser tu amigo? Compañera, vecina, abuela, papá, hermana, gato. Hay muchos tipos de amigos. Divertirse con amigos. Los amigos juegan. También hacen algunas tonterías. A los amigos les gusta estar juntos. ¿Qué más pueden hacer los amigos? Correr, cavar, pasear, leer, saltar, reír. Los mejores momentos son los que pasamos con amigos. Hacer nuevos amigos. La escuela es un buen lugar para hacer amigos. Mira a tu alrededor. Sé valiente. Di hola. Pregunta. ¿Quieres jugar conmigo? Sé justo. Espera tu turno. Di lo siento si haces algo mal. Anima a tu amigo. ¿Qué más hacen los buenos amigos? Sonreír, saludar, escuchar, compartir, ayudar, jugar. Intenta hacer felices a tus amigos. Es lindo tener amigos. Seamos amigos. Vamos to說. Adiós. Vamos a ir.